¡Yeah! Pues para esta ocasión nos hemos alejado en un hotel que está en el barrio de Benimaclet. En Valencia hay un mogollón de hoteles, pero siendo temporada alta, estaban súper caros. Así que nos estamos así como a 15 minutos del centro, andando, que no es mucho. Tenemos la parada del tranvilla y del metro al lado, así que al menos está bien comunicado. Está reformado, lo curioso es que es accesible. Me falta ahí un enchufe, ahí hay, pero ahí falta algo. Es que está dentro del armario, no se ha dado cuenta. Avisa antes, te voy bien aquí. Y bueno, tenemos el desayuno incluido y vamos ahora a desayunar. Ahí tuvimos un día con incidencias, con problemas para visitar los monumentos. Entonces hoy hemos madrugado y queremos ver la iglesia de Sajondo Hospital antes de que haya misa. Así que tenemos solamente media hora para ver este monumento. Se construye siguiendo el patrón de la propia orden, que es construir un hospital, un cementerio y un alojamiento para los caballeros de la orden. La iglesia por dentro es impresionante, es preciosa. Una de las iglesias más antiguas de Valencia que se conservó, como cuando se construyó. Nada más entramos, vemos la bóveda ojival y al fondo el ábside. Como interesante es que esta iglesia se construye encima de los cimientos de lo que era el cico romano. Luego después era, como tú dices, el palacio del emir, que aún hay restos de la fuente del patio, justamente del patio sur, que no podemos ver. Aprovecharon una columna que sigue muy bien con una inscripción en árabe, está aprovechada. Tienen aprovechados elementos romanos y tal por ahí. Y sobre todo, claro, la presencia que hay es de una iglesia medieval. Sí, totalmente. Por eso me gustó. Luego no se decoró con estucos en la época del barroco. Y si se decoró, se restauró y se quitaron. Porque yo creo que igual sí que se decoró porque se ven restos en los arcos que sujetan la bóveda. Luego la parte barroca. En la capilla de Santa Bárbara, que está enterrada la emperatriz de Grecia, una hija ilegítima de Federico II Barroa Roja. Ahí eso barroco y además hay una reja, o sea, perfecto, fuera, quita. Es muy bonita y estábamos solos, o sea, ha sido precioso. Y seguimos solos, sin turistas. Será que hemos madrugado mucho. Pues para conocer los orígenes de Valencia hay que venir hasta aquí. Porque el origen de la ciudad es romano. Con la conquista de Hispania, militares retirados se asentan aquí y fundan lo que se llama Valencia. Se ha excavado buena parte de lo que era el centro de la ciudad. Aquí detrás tenemos unas termas romanas, se ven muy bien. El efecto del agua que está en la superficie ayuda a que se arremore lo que era. Y el sonido del agua. Es precioso, o sea, está muy bien musalizado. Por ejemplo, se ve pavimento, se ve la curia, la basílica, el foro. La entrada del foro. La necrópolis visigoda. Se ven lo que son las estructuras de tumba. Incluso hay una tumba doble con dos esqueletos dentro. Luego la parte romana, lo que más se ven son monumentos funerarios, dedicatorias, que es lo que más me gusta. Me encanta leer los nombres de los muertos. ¿Estenso? Se me ha hecho corto, que conste. A primera vista parece que sea un montón de cosas, pero como te lo van explicando y hay mucho material para ver, incluso para tocar, acabas con una idea muy clara de cómo eran las distintas fases de construcción. Y la verdad es que está muy bien. Aquí hay que echar un rato, así como a lo mejor dos horas para verlo con tranquilidad y entender qué era. Actualmente en la calle Caballeros, que ayer paseamos, sería el Cardo. Y luego la calle Salvador, que también ayer la recorrimos y yo también, sería el Locumanus. O sea, serían los dos ejes municipales que confundirían en el foro, que también lo hemos visto. Entonces ahora mismo el foro sería lo que ocupa la Plaza de la Virgen, con la catedral y... Y la Basílica, la Basílica de la Virgen no está. O sea, simplemente sería ahí el foro. Entonces sigue siendo ahora mismo la Plaza de la Virgen el centro de la ciudad como lo era en su época romana. Así que han pasado dos mil años, pero hay una conexión. Está muy chulo. Muy chulo. Estamos en el Almudí, que es así como granero en la época medieval. Lo bonito es que se conserva bastante. Recordemos también que este edificio se construye en el siglo XIV. Hay sucesivas ampliaciones. En un principio era un edificio a cielo abierto. Ya en el siglo XVII se reconstruye tal y como está y se techa y se amplía. Además, se ve perfectamente dónde estaba el techo antes y dónde está ahora. En aquella época uno de los principales problemas era la entrada de comida a las ciudades. Está escrito en valenciano del siglo XVII. Es muy precioso. Y se conmemora eso, la entrada de Trigo Nuevo y quién estaba de guardia en aquel día de aquel año. Están pintadas al temple cola. Es como darle, aparte de ya el cuerpo que tiene por la pintura del temple, fijarla. Y claro, por eso se conservan también. Muy interesante. Está genial. Y la entrada es gratis. Y la entrada es gratis. Aprovechad. Tenemos ya la entrada. Seremos cuatro. Y así que vamos a esperar a los dos que faltan, la guía y maja, y a quien nos cuenta cositas. Por fin, no tengo que contarlo yo. Qué emoción. Qué emoción. Y además deja de hacer fotos. No sé qué. Sí. Se le afetgeix a Antoni del Maus. Y bueno, el sepulcre recorda muy también la portada, recorda muy también a la llogia, pertenece al Godric. Exacte. Esto está diciendo que pertenece a una reina. Un símbol de él, de Alfonso el Magdani, y ahora un símbol de ella, de María. También así algo obvio. Sí. Es decir, una imagen de la Verge y el Chiquet, o un Cristo. Ella estaba vestida en avis de monja, ¿vale? Se va a tornar a vestir, se va a tornar al Forense la va a tal, y la van a tornar a enterrar. Y todo este sarcófag también es de policroma, bueno. Nada más. Claro. ¿Para qué? 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 ¡Para qué? Es una solución muy práctica, ¿eh? Pero es muy práctica, ¿eh? Pero es complicada desde el punto de vista aritmético y geométrico. Sí. Y también la cúpula nervada es un súper. Exacto. Y este altar, si os fijáis, es la Trinidad, la Verge María está encinta, os imaginemos que está encinta, el Padre, el Filho que está dentro de María, y el Espírit Santo que está ahí dalt. Y así tenemos el Franciscá, que si vegeu, normalmente los Franciscans van vestidos de... De blau. No. Van vestidos de marrón. De marrón. Eso es por lo del... el dogma de la... Está apoyando el que la Verge siga... Y por eso se puede datar perfectamente el... Exacto. Los finales del siglo XVI, tres equipos del siglo XVI. Pero todo eso lo hará María Arbús de Corella o María Raúl de Corella. Pero ella, cuando va a profesar hábitos, dice que no. Que no vol. A los cenizos y es casa. Es casa en el poder de la poeta. Y todo eso que sí, lo hará ella. Porque ella murió muy tarde. Murió hace tantos años. Y para la época era muy tarde. De fe sobrevivir a sus hijos e incluso a sus nens. Me encarrega a Jacinto Espinoza, que después será de la saga de los Espinoza, será uno de los primeros que portará todo. Esta cúpula de así, que parece que estaba prou deteriorada. Es Jacinto por delante y por delante. No, es que la pintura barroca es muy gos. Para el Papa, si la puges cuatro veces en genolls durante todo el año, conseguirías indulgencia plenaria. Fijos en la finestra esta, que es una cosa complicadísima también de hacer. O sea, abrir un hueco ahí en este muro es también un poco como la porto en el viaje de Francesc Valdomar. Bueno, la visita es muy recomendable. Importante la figura de María de Castella. Muy importante. Isabel de Villena. Isabel de Villena. Es fan de Isabel de Villena. La primera feminista documentada en la literatura. No, no. No diría que es que... Algunos diuen un poco en contraposición a l'Espill de Jaume Roig. Sabéis que... Que Jaume Roig va a ser el metge de así, que no os lo he dicho, del convent también. Conta muchas y muchas cosas. Es muy interesante. La asociación que hace estas visitas se llama... Valencia Ars Magna. Bueno, encantada en estos dos chicks en Sigurd. Una maravilla. Majísima. Bueno, chicks. Bueno, Sigurd. Hashila Cat vs Selma. Es. Per otro lado. Y una mía coeur... Como Esa hurdles tuh. equilibrados, todo lo que me gusta. Sorprenderme es difícil, pero me encanta. Actualmente el centro de Carmen es un centro de arte ocuaraño y aquí hay moscas. Lo están persiguiendo. Es muy chulo todo lo que hay. Depende del centro de San Pío Quinto, Museo de Bellas Artes, y aquí está la parte contemporánea. Me encanta. En montajes de Pepagut, los siete son mensajes, pero la forma en la que están hechas es interesante. Aparte son mensajes muy poéticos, muy contradictorios. Todos en francés. Y están hechos de manera que la luz pasa a través del montaje y se lee en el suelo. Supongo que quiere decir que hay una transmisión. O sea, el mensaje cala. Y es como que tus carencias pueden llegar a ser mis virtudes. Es como si te gustaría recontar un par año. No me gustaría recontar un par año. Es todo. Es a finales del 1200 cuando la Orden del Carmen funda este convento. De tal forma que es el que le da nombre al barrio, el barrio del Carmen. El centro era el convento y se pueden encontrar dos claustros, uno gótico y otro renacentista. Y la sala capitular y el refectorio son las salas de exposiciones. La sala capitular no hemos podido entrar. Está cerrada. Deben estar haciendo algún montaje o algo. Y el refectorio es el típico edificio gótico de Reconquista. O sea, arco de afragma, teuchumbre de madera. Un ejemplo muy bonito. Aparte es una sala bastante grande. Se amplió en 1929. Se hicieron unas salas anexas a todo lo que es el complejo. Queda muy bien porque es una sala totalmente blanca, con luz muy blanca. Y las exposiciones quedan muy separadas y hay una sensación de amplitud muy agradable. Y entonces las exposiciones se pueden ver muy bien. Luego en los dos claustros no hemos encontrado una rica decoración. Posiblemente porque fueron muy saqueados en la guerra de la dependencia o también en la guerra civil. La escolar actuación también del 19. Entonces todo esto ha hecho que si hubiese algo de valor o tal, no está. No obstante, en cuanto a arquitectura, los dos están muy bien acabados. Sí, hay una uniformidad. O sea, están todos construidos en su época el conjunto completo. Y se nota. Ha sido un centro sorprendente. El Centro de Belcarne. Me encanta. Estamos ahora siguiendo el trazado de la muralla árabe. Entonces queda poca porque básicamente se la cargaron toda en los planes de Sánchez. Pero queda algún tramo que se ha conservado, metido entre las casas del barrio y el Carmen y se han salvado de la demolición. Claro, el barrio este que está lleno de pintadas y de murales. Es viejo pero está todo muy limpio. Queda muy extraño, ¿no? Encontrar todo el estritado metido entre ruinas musulmanas. Poco o casi nada queda de las moreas de Valencia. Las más antiguas quedan concéntricas a las más recientes. Paseando por Caballeros, que hemos pasado por aquí muchas veces, pues dentro de las tiendas se puede encontrar restos de muralla árabe y medieval. Entonces, este es un caso. Es un común, es un palacio, siglo XV, que aprovecha partes de la muralla medieval. Aquí hay una torre, una parte de una torre. Se ve como la planta circular. Y claro, es una cosa impresionante. Queda todo integrado de una forma muy original. Lo que son las tiendas con el palacio y todo esto. Pues siguiendo nuestro recorrido por la muralla árabe, pues claro, hemos ido hasta el colegio mayor. El legislante, que es subinteresado por historia y tal, nos ha contado ahí muchas cosas. Sí, claro. Ya no nos da tiempo. La muralla, nada, es que ha estado interesante. ¿Pero aquí? La muralla, porque hay un trozo de muralla bastante grande. Está muy iluminado. Hay una exposición fotográfica que no nos ha hecho caso. Pero bueno, un trozo más de muralla observada árabe. Ya que hemos ido al centro de interpretación, que no sé si llegamos. Es que me parece que en cada una torna. Es el puente del Real. Este es el Palacio del Real. Y estos son ahora los jardines del Real. O viveros. No queda absolutamente nada de lo que se parece el Real. Se ve aquí un poquito lo que es el foso, el arranque de alguna torre. Y hay una explicación resumida de lo que fue. No está animosalizado ni tampoco hay una recreación ni un audiovisual que explique que te vas a hacer una idea o que lo puedas recrear en absoluto. Aquí fue también donde vivió la Reina María de Castilla. Pero que los virreyes de Valencia. Esto es importante porque, claro, aquí estaba el órgano de gobierno del Reino de Valencia. Estaba aquí. Justamente estaba fuera de la muralla. Y con esto... Ya, luego más. Los apóstoles no son los originales, como los Salomón. Que pesa 11 toneladas. Es la más grande. Está todo de muerte, de muerte buenísimo. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!